Muy buenas a todos, reaccionamos a la canción de Italia para Eurovisión 2024. Y de nuevo, como suele ocurrir en los últimos años, la canción de Italia sale de San Remo, del Festival de San Remo. En concreto, la ganadora ha decidido que sí, que quiere participar en Eurovisión y representar a su país. Estamos hablando de Angelina Mango, con su canción La Noia, que significa aburrimiento. Vamos a ver qué tal, si es aburrida esta canción o es potente. No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar. Empieza muy bien. Muy bien a nivel vocal y muy buena actitud. Mucho ritmo, mucha fuerza. Y ella disfruta y hace disfrutar, ¿eh? Mira, mira, mira. Muy bien también el control de respiración, ¿eh? Porque la canción va como muy precipitada. Y ella domina muy bien y a nivel vocal mantiene, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Y ella pone rollo. Muy bien, ¿eh? Uh. Muy bien a nivel vocal, ¿eh? A ver. Ese momento, ese... ¿Cómo rompe el final? ¿Cómo rompe el final? Ahí está. ¡Olé! Toca el momento de la valoración y, sin duda alguna, o por lo menos para mí, Italia nunca decepciona. Estranmante es una candidatura muy potente, ¿eh? Tiene muchas cosas positivas y prácticamente no le encuentro ninguna pega. Una canción con un rollo así latino, también tiene un rollo así más urbano. Ella domina muy bien su voz. La parte más rapeada, la parte cantada, esos agudos, esos momentos de respiración que lo hace absolutamente perfecto. Porque es que en ningún momento se le ve ahogada, se le ve y precipita absolutamente todo. Y está muy bien. Después el rollazo que tiene, a nivel de personalidad, a nivel las caras que pone, cómo se lo cree, cómo lo disfruta, cómo lo vende. Me parece un conjunto muy redondo, una candidatura bastante bien definida, como nos tiene acostumbrados muchas veces Italia, ¿no? Entonces, creo que el concepto se entiende, la fuerza, el carisma, ella es arrolladora en su actuación. Bueno, a mí me ha encantado. Pero bueno, no sé qué pensáis vosotros. La verdad que Sanremo este año estaba bastante potente. ¿Creéis que han escogido de forma acertada o quizá otra opción podría haber sido más adecuada para Eurovisión? No sé, lo que queráis lo podéis comentar. Si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, por supuesto, como también suscribiros al canal y darle a la campanita para que os llegue absolutamente todo y no os perdáis nada. Nos seguimos viendo, como siempre aquí, en Random Spain Vlog.